Lo acaban de bautizar, ¿eh? ¡Ojo! Me dicen cosas bonitas ¡Suscríbete a la luz! ¡Mogan it! ¡Mogan it! ¡Donde hay, donde hay, Ana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En bautizar! Estaba corriendo como rarete, ¿no? ¡Ble, buena Pulse Bomb, ¿no? ¡7-0! ¡Vamos, eh! ¡No, it's clean! ¡Ana, Ana! ¡Ana, Ana! ¡Ana, Ana! ¡Ana, Ana! ¡En Lower East祭! ¡Ana, Ana! ¡Ana, Ana! ¡Ana, Ana,िanks! ¡Anbabe! ¡Han embargo! ¡Ana, una, una! ¡Ana,��, otra! ¡Un, ah! ¡Y hey! ¡Carbеди! ¡Kazón, innovad! ¡Banamas! Creo que tú estás chitando ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este hombre? ¿Qué es tu madre? ¿Qué? Koth Oh, A1 Me he vuelto loco, tío Intentando ir a por A por la Ashe que estaba uno, tío Si hubiera confiado y hubiera tirado el bomb, ganábamos, tío Ya, es que ha metido una Nate lana de 4, ¿eh? Es ok Big Nate Anna Ha tirado la Ana una Nate que ha dado a 4, hermano Se ganaba con un Bob, sí Ha sido muy buena la Nate antes de morirse, pero estábamos jodidos ya Estaba complicado Vamoga top Vamoga top Ok, he drops ¿Quién es este hombre? Oye Estamos finos, ¿eh? Con las pulls Todas las pulls Eso me va a dar a mí I'm going to kill Diana Buena Casi, casi Eh, buenísima, ¿eh? Se pone cranky si la hacemos roba Oye, otra pull room, ¿eh? Otra pull room, va Se viene Kill no es eso Kill no tipi Eh, he pegado otra pull, ¿eh? Tres, cap oye Gendy, 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 menislef Hanón, Kiri It's touchable, it's touchable Kiri one NICE Gendy, 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 we got a Dynamite bueno 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 tío estás viendo todas las nates que están entrando que siempre mete a 4 en la nate y yo puedo hacerle mucho follow a muy fácil están todos luego no se curan no te va a hacer nada está haciendo una partida de tres es súper bonita en las cuatro pulgones han entrado en la última ha sido al mauga que era fácil en verdad en vámonos fue tan efímero la torreta de torre lo habéis visto no 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 llega al pack se ha gastado muchos blinks en tonterías tío están jugando muy anti 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 yo no puedo no 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 y no no en los que han llegado con el salto el ¿Puedes necesitar el mago ahora? Un bau aquí ¿Vamos a caer? ¡Quiero que irme de aquí! Vale, bien, bien, bien Lo tenemos No puedo subir sin el tiro cargado Me la pela, ¿no? Vale No sabe ¡Oh, oh, oh, oh! Play slow, play slow They have a lot of bullets here Yeah, they have a lot of bullets We have nano swords We got nano swords after I'm stupid, bro Yeah, yeah, yeah Lo sabemos ¡Fájate! Nice ¡Tiraco a la Ilari, eh! Guapardo el tiro ¡Qué bueno! La verdad, muy buena partida, eh, chicos Muy buena partida, la verdad Muy bonita ¡Ojito, eh! Estrenando skin encima Luego me pisa la cara, eh Eso ha sido sin amor, eh Ni un solo headshot, todo bodies No hace falta más, chicos No hace falta más ¡Ojo! ¡Top 129! ¡Laisu! Estoy contento Estoy contento ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.